Y nos acompaña el doctor Germán Fernández, expresidente del Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca. Doctor Fernández, gracias por estar con nosotros. Con gusto, Ana María. A su entera disposición. Gracias, doctor Fernández. Ahora hemos entrado en esta dinámica de ¿se debe o no obligar a que se vacunen? Los países deben tener eso como una herramienta, como una potestad. ¿Se debe o no, doctor Fernández? Lo primero que quiero decirle es que el avance en vacunación y en la efectividad de la vacuna es el mejor y mayor desarrollo en salud pública que hemos tenido en los últimos años. Es decir, estamos confrontando una gran pandemia con una herramienta que está demostrando sus beneficios. Ahora bien, la obligatoriedad o no, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ha dejado a la autonomía de cada país y a las políticas de cada país hacerlo o no obligatorio. Ustedes ya han señalado muchos países que lo están tomando como medida de salud pública obligatoria. Australia, por ejemplo, es mandatorio que sus 25 millones de habitantes se vacunen. En Francia están tomando medidas de persuasión, por una parte, medidas pedagógicas de enseñarle a la población los beneficios de la vacuna, pero también hay unas medidas que podemos decir que inducen a que la gente se vacune y que busque la vacuna de manera más activa, realizando restricciones en ciertos lugares donde asiste la gente. Restaurantes, estadios, lugares de reunión, convenciones, reuniones, en fin. Seguramente en Colombia vamos a tener la dificultad de no poderlo hacer obligatorio, que sería desde el punto de vista de la salud pública muy conveniente. Obviamente, son países que cuentan con una gran cantidad de vacunas y que pueden hacer eso porque está, las vacunas están ahí, ya depende de la población. Nosotros, los países latinoamericanos, todavía estamos cruzando los dedos para que nos terminen de llegar las dosis que necesitamos para inmunizar a la población que quiere vacunarse. Pero le pregunto, doctor Fernández, aquí ya viene el tema médico de si se deben o no vacunar. Hay quienes dicen que tienen sus argumentos para no hacerlo y tiene también el debate político y el debate civil que es si se está coartando las libertades. En una época en la que hablamos de las libertades, de los derechos, de los derechos, más nunca de las obligaciones, entonces viene este tema de por qué me obligan o por qué me están imponiendo para subirme en un transporte público, para el ingreso de colegios, para el ingreso de universidades. Sí, una cosa es el derecho personal y la autonomía que en nuestra Constitución está garantizada de la persona a vacunarse o no vacunarse. Pero también se confronta el derecho que tienen los terceros que se den expuestos a personas que no se han vacunado y que corren un alto riesgo de tener la infección con el virus. Entonces es la confrontación que se puede dar entre unas medidas que son coercitivas y que no necesariamente se hacen en países que sean autoritarios, sino que también países democráticos la están ejerciendo como medida de salubridad pública, de sanidad pública. En la ley novena de 1979, que a veces olvidamos lo importante que ha sido en el escenario colombiano, las medidas de salud pública son perentorias y esta sería una medida de salud pública. Ahora, por supuesto, como usted bien lo señala, hay elementos constitucionales de la autonomía individual, del desarrollo de la personalidad y otras cosas que han tenido una evolución en los últimos años en el país, que confrontarían esta obligatoriedad de salud pública. Entonces aquí estamos en una disyuntiva desde el punto de vista legal y desde el punto de vista laboral. En lo legal, pues porque hay personas que van a tutelar su derecho a la autonomía y a no vacunarse de acuerdo con sus convicciones. Y por otra parte, puede que los gobiernos regionales, nacionales, etcétera, vayan a influenciar o a promover la vacunación. Yo creo que aquí vamos a tener en nuestro país una línea intermedia que va a oscilar entre la pedagogía pública, lo que ustedes están haciendo en el periodismo colombiano, que es inducir a las personas a que vayan a buscar la vacunación. Y por otra parte, la permisividad. Esto quiere decir que las entidades, restaurantes o lugares de trabajo pueden inducir a las personas a través de distintos medios para que se vacunen o que se limiten algunas actividades laborales, por ejemplo, en el tema de la salud. Porque un médico, un profesional de la salud que está atendiendo cientos de personas todo el día, pues lo lógico y necesario sería que estuviera vacunado y que tuviera las medidas de prevención. No solamente para su propia protección, sino para la protección de las personas que atiende. Entonces, aquí vamos a tener esa disyuntiva. Y en ese sentido, yo creo que la línea que va a tomar nuestro gobierno nacional y los gobiernos locales va a ser la línea persuasiva, pero también culminando a que las gentes estén vacunadas para ingresar a ciertos lugares. Y doctor Fernández, siguiendo este argumento que usted plantea, pues el mundo entero va a empezar a exigir el pasaporte COVID. Ya lo están haciendo para ingresar a algunos países, para quienes quieran trabajar en el exterior, para quienes quieran estudiar en el exterior, ya se está solicitando este pasaporte COVID. Y no tardan también las universidades privadas en este país también en exigir a sus estudiantes, que están en todo su derecho y en toda su potestad. Ahora, algunas empresas también podrían estar en ese derecho. Es decir, estamos en un límite que no podemos equivocarnos, ¿no? Yo creo que los límites también están dados por la pedagogía. Todas las personas deben entender que en este momento la mayor parte de quienes ocupan camas de cuidados intensivos son personas que no han sido vacunadas. Los vacunados han tenido muchas mejores defensas. La enfermedad, si adquieren el virus, los afecta menos. Y por otra parte, la mortalidad se reduce sustancialmente. Entonces, son medidas primero pedagógicas y luego ya medidas de inducción de conducta. Ahora, doctor Fernández, dentro de este proceso en el que vamos aprendiendo y estamos en el mundo entero, cambiando de un día para otro, nuevamente, por ejemplo, Estados Unidos ha solicitado que se utilice el tapabocas, a pesar de estar vacunado, en sitios cerrados, en espacios cerrados. Sí, lo que usted señalaba anteriormente en su programa es que la variante Delta está demostrando que tiene una mayor contagiosidad. Entonces, es necesario, es una indicación que no podemos pasar por alto, continuar usando el tapabocas y las medidas de protección, el distanciamiento social. A esto vamos a estar abocados durante mucho tiempo, mucho tiempo más, porque todavía no está poniéndose sobre el tapete, el tema de la variante Lambda, variante Lambda que surge en el Perú y que parece que está infectando también otros sectores de población importantes. Entonces, vamos a tener el surgimiento de variedades cuyo comportamiento se modifica frente a las primeras variedades que afectaron a toda la población mundial. Ay, doctor Fernández, qué pesar de tener que terminar la entrevista con usted, pero se me acaba el tiempo. Gracias por siempre darnos el espacio. Con mucho gusto, gracias a usted.